Muy, muy buenas noches. ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Bueno, hoy les voy a explicar por qué estudiar barbería, por qué es bueno y preguntas que se saben hacer. Bien, ok. La barbería no es solamente simple... Te voy a explicar algunas, o qué se puede hacer, mejor dicho, en la barbería. Bien. La silla. Bien. Primero que nada... ¿Dónde está el lapisitón? Bien. Estuviendo barbería, lo bueno que podemos hacer, aparte de cortar... Bien. Cortar el pelo es cambiar tu trabajo de dejar bien al cliente por dinero. Esa es la primera y más sencilla forma de hacer dinero en la barbería. Bien, te voy a explicar otras. También podés trabajar al finalizar un curso de barbería en alguna barbería top del mundo. En tu país, en tu provincia, en la Cogia, ¿sí? Onda, imagínate. Hay una barbería que se mueve un montón en tu zona del barrio, o de zona la que vos conozcas. Hay una barbería que se mueve un montón. Bien. Vos sabrías hacer el curso y cortas bien. Te vas a hacer la prueba de barbería esa. Y quedas. Así que te ahorras de ir a tu casa y hacer cortes, pocos cortes. Y ya entras cortando el pelo, ¿sí? Eso es buenísimo. Porque ya tenés una base, esa barbería ya tiene una base de clientes que vos tenés que ir nomás y cortar, cortar, cortar. Y así generás dinero sin necesidad de vos buscar los clientes y nada de eso. Es buenísima. Bien. También hay una que es fundamental, que es hermosa. Yo sinceramente no la he hecho porque no me dedico al 100% en la barbería. Pero bueno, viajar por el mundo. Yo sé que si algún día tengo que irme del país, tengo trabajo asegurado. ¿Por qué? Porque cortes de pelo en todos lados. En todos lados podés ir y hacer un corte de pelo, trabajar en la barbería. Ponerlo, qué sé yo, estamos hoy en Argentina y mañana, qué sé yo, me quiero ir a Alemania, Estados Unidos, lo que sea. Yo sé que con mi profesión de barbero puedo viajar por el mundo, ¿sí? Bien. También podemos ser autoempleado en la barbería. ¿Qué significa autoempleado? Terminar el curso, aprender a cortar y largarte por estar en tu casa. Bien, acá no vas a tener muchos clientes y tales cosas, ¿sí? Pero podés ser autoempleado y te quedás con el 100% de la ganancia para dos. Pero tenés que buscarte una base sólida de clientes y eso capaz sea muy largo. Capaz te cueste más generar dinero 100% de empleado que trabajando en una barroadería. En una barroadería quizás te paguen el 30, 40, con alguna búsqueda grande o alguna buena barroadería te pueden llegar a pagar hasta el 50% que eso es grandioso. Perdón, me quedo sin... Bien. Esa es la diferencia de autoempleado y trabajar en tu casa con trabajar en una barroadería. En lo que vos, suponele que soy yo, tenés el corte en la barroadería, tiene el corte a mil pesos. Y acá te hiciste un corte y son 500 pesos para vos porque te pagan el 50%, ¿sí? Estamos hablando de una barroadería privilegiada que te paga el 90%. El otro día escuché un chico que le pagan el 25%, ¿verdad? No sé. Entonces, bueno, y en autoempleado te salen mil pesos el corte, que lo te guarden en mil pesos y te quedan los mil pesos para vos, te quedan 100%. Bien, ¿cuál es el drama de esto? Que siendo autoempleado, hacer dos cortes, ponerle un día y en una barroadería top, hacer diez cortes, cinco cortes. Lo que sea, trabajas más, pero ganas más. Y aparte, lo que saben que es barroadería, me encanta cortar el pelo. Al día es lo que no te aburre. Te gusta hacer cortes, hay un montón de cortes y no te vas a aburrir nunca, ¿sí? Bueno, otra forma de hacer dinero con la barroadería, me gusta, esta soy yo, digamos también, es ser inversionista, ¿sí? Inversionista, ¿qué es lo que es ser? Bueno, no hace falta que vos seas barbero, o si querés ser barbero y tenés otro local, podés tenerlo, ¿sí? Y un inversionista es que tiene un capital y en vez de malgastárselo, lo reinvierte en alguna barbería, ¿sí? Onda, yo, por ejemplo, hoy en día tengo dos barberías. ¿Qué sé yo? En un mes me saco la tercera barbería y sin necesidad de que yo esté ahí, puedo ganar dinero, ¿sí? Eso es ser inversionista. Bueno, continuamos con cursos, si quieres. Yo la verdad es que estoy queriendo, cualquiera, tengo notas algunas, hasta puede haber más, y yo no sé, es más, si vos conocés otra forma de ganar dinero, decime, ¿verdad? Porque la barbería no tiene techo, amigo, no tiene techo, amigo o amiga. Bueno, otra puede ser dando cursos, dictando cursos. Bien, lo que me gusta de esta es que podés también, en vez de viajar por el mundo, también es buenísimo viajar por el mundo, cortando el pelo, es vender cursos desde tu casa, venderlo por el mundo. Hoy en día, el dinero también está en todo lo digital. Puedes crearte un curso una vez y venderlo diez veces, si querés. Bueno, esa está buenísima también, de vender cursos. Otra que puede ser, canjes, me gusta mucho lo de canjes, porque yo también he pasado. Y bueno, lo bueno de canjes es que podés cortarle el pelo a alguien, o teñirle el pelo a alguien, y intercambiarlo por algo que esa persona te dé a cambio, ¿sí? Es buenísimo. Yo he recibido hasta tatuajes, lo que yo quería, lo tenía solamente por cortar el pelo, ¿me entienden? O sea, es muy bueno, intercambias tu servicio por algún producto o servicio también, y es buenísimo. Bueno. Equipos y team. Lo bueno de la barbaridad es que también no estás quieto, solo, aburrido, como muchos piensan. No estás tirado todo el día, así, si no viene un corte. Lo bueno de esto es que tenemos un equipo, tenemos un equipo, un team, en el cual no nos aburrimos. Estamos trabajando y estamos conversando con nuestro compañero, no nos aburrimos. Así que eso es clave fundamental para no estar el pelo, digamos, no aburrirse. Bien. Por último, nos queda capacitación. Capacitación también es buenísima. ¿Por qué? Porque... Imaginemos que estoy dictando un curso... Gracias. 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 Gracias.